en uno de los partidos del inter miami mientras leonel messi se disponía a cobrar un tiro de esquina su guardaespaldas personal rápidamente cogió la pelota y se la lanzó al argentino para poder salir jugando lo que hizo leo messi en este preciso momento fue tirar la pelota para afuera de la cancha y pedirle una nueva al recoge pelotas sin duda alguna esto lo hizo leo messi porque su guardaespaldas personal no puede interferir en el juego sólo está para cuidar al mejor jugador del mundo y eso lo sabe bien el genio argentino aunque también es cierto que en varias ocasiones anteriores el guardaespaldas le ha lanzado la pelota a leo messi y leo messi ha sacado el tiro de esquina lo más probable de todo es que leo messi no recibió la pelota de su guardaespaldas porque sólo habían dos jugadores del inter miami dentro del área y quería ganar tiempo mientras los jugadores llegaban y tú qué piensas de esta acción que ha tenido el argentino o por qué hizo esto con el guardaespaldas más más Gracias.